Consejos para salir a la ruta. Documentación obligatoria. Licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo que va a manejar. Documento nacional de identidad. Cédula verde. Cédula azul en caso de circular con un vehículo que no sea de su propiedad. Obliga de la RTO, Revisión Técnica Obligatoria, o BTV, Verificación Técnica Vehicular. Comprobante de cobertura de la póliza de seguro. Elementos obligatorios para llevar en el auto. Matafuegos, con control de carga y al alcance del conductor. Balizas portátiles. Además, recomendamos llevar un botiquín de primeros auxilios, gato hidráulico o críquet, auxilio inflado y llave de ajuste. Recuerde. No utilizar el celular mientras conduce el auto. Emprender el viaje descansado. Los niños deben viajar en el asiento trasero, sujetos a sus sillas o asientos especiales. Usar siempre el cinturón de seguridad y el casco, en el caso de los motociclistas. No ingerir alcohol si va a conducir. Transportar la cantidad de pasajeros para los que fue concebido el vehículo. Utilizar siempre las luces bajas encendidas. Respetando las normas de tránsito, cuidas tu vida y la de los demás. Manejá con cuidado.